Buscando alquiler en Montevideo No se te dio la cara de Mario Pero el día de hoy vamos a hacer una Pero el día de hoy vamos a hacer una Pero el día de hoy vamos a hacer Así hablo Pero el día de hoy la dinámica es totalmente distinta Porque Nos comeremos un brown No Nos vamos a comer un alfajor mágico Y vamos a hacer la Y vamos a tener reacciones Con respecto a las que estamos diciendo Bueno vale la cosa que nos vamos a comer este alfajor Y este alfajor es mágico Es la primera vez que nos vamos a comer Un alfajor uruguayo Mágico por favor Entonces vamos a ver los alquileres Viendo los alquileres De aquí en Montevideo Bajo los efectos de Pero sigues diciendo los efectos de los efectos de los efectos Equitativamente Eso Nos vemos en Júpiter Teta maceta Teta maceta Teta maceta Volvimos Hola Habla tú No habla tú Este es el Este para empezar Bueno aquí les encontramos esta casa ¿Qué tienes que decir esta casa? Bueno Por las puertas ya Ya sabemos a que nos vamos A que nos vamos A que nos vamos A que nos vamos Ay no Kenny Otra No no de verdad que que miedo esta silla Quítate para que la gente vea Mira Ay no siento que por ahí va a salir un fantasma Kenny No Yo siento que en la noche me puede caminar una cucaracha por la boca No Yo siento que por esa ventana va a salir un fantasma Sal sal como fantasma Donde esta Ay Como me río Como me río Mira esta hana Fíjate Pero se supone que no te tenia que dar cuenta Ehhh Jajaja Jajaja No pudimos terminar de grabar el video Baja, ¿y ahora qué vas a decir? ¿Por qué no se pudo? Porque el efecto de la madera Habla rápido en el cerca ¡Se va a acabar!